Mi mundo puede sacudirse y caer a pedazos, voy a recordar que me cubren tus brazos, puedo sentirme turbado y aturdido, voy a recordar que estás aquí conmigo, el camino puede estar lleno de estorbo y dificultad, voy a recordar que alumbras mis pies con tu verdad, puedo sentirme solo y desamparado, voy a recordar que nunca me has abandonado, puedo sentir mi corazón roto y herido, voy a recordar que tu amor nunca se ha ido, el mañana puede verse incierto y oscuro, voy a recordar que por ti tengo esperanza y futuro, hoy mis ojos con lágrimas pueden estar burrosos, voy a recordar aún tus dichos maravillosos, puedo estar abrumada por las tribulaciones presentes, voy a recordar que veré tu bondad mientras esté aquí en la tierra de los vivientes.